La primavera llegó con secanto y alegría En los prados de colores las flores no se manchitan Las hojas verdes lucen con más brillo cada día Y al campo me voy a jugar con mi familia No hay estación más feliz y más genial Renace la ilusión Y a ti hoy invierno se marchó Y el frío se llevó Ahora llegó la hora de disfrutar De mamá naturaleza Todo se llena de bello expletor Porque la primavera ya empezó La primavera llegó con secanto y alegría En los prados de colores las flores no se manchitan Las hojas verdes lucen con más brillo cada día Y al campo me voy a jugar con mi familia Ahora llegó la hora de disfrutar De mamá naturaleza Todo se llena de bello expletor Porque la primavera ya empezó La primavera llegó con secanto y alegría En los prados de colores las flores no se manchitan Las hojas verdes lucen con más brillo cada día Y al campo me voy a jugar con mi familia La primavera llegó con secanto y alegría En los prados de colores las flores no se manchitan Las hojas verdes lucen con más brillo cada día Y al campo me voy a jugar con mi familia